Bueno mis amigos y en esta ocasión vamos a ver que tal nos va por acá con lo que es la ruleta pantalla neón Así es de que quédate hasta el final y dale like al video si te gustan los patrones del tío Soma Gamer Y pues ya sabes, sígueme para más videos de Free Fire Bueno mis amigos y por acá les saluda su amigo el Soma Gamer en un nuevo video Y por acá en esta ocasión mi amigo te voy a platicar acerca de las novedades que están llegando en esta noche Y pues de repente vamos a ver por acá lo que son los patrones de la ruleta mágica para poder conseguir este emote Así es de que dale like a este video y tendrás muy buena suerte Vamos a ver si llegamos a esa meta de likes, pues obviamente de por lo menos unos 500 likes en este video Y pues obviamente vamos a ir a ver también la llegada de la nueva oro royal Que de hecho está horrible brother, a mi no me gustó para nada Déjame tu opinión por favor aquí abajito en los comentarios si te gusta o no te gusta la nueva oro royal Ruleta mágica 2022, pantalla neón Ok ok, es un emote y pues obviamente estaría llegando del 3 al 8 de diciembre Bueno, ya en otro video les expliqué acerca del nuevo evento uniforme de fútbol mi brother Que te voy a enseñar a cómo poder obtener lo que es ese uniforme muy fácilmente en la nueva oro royal Pero bueno, eso lo vas a ir a ver cuando termine lo que es este videito que te lo dejo por aquí abajito En un comentario fijado, uniforme de fútbol oro royal para entre unos días ya prácticamente Como estarás observando del 10 al 11 de diciembre Y es que quería hacer esa aclaración Uy brother, yo creo que esto estaba completo No, 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 déjenme ver por acá Y es que sí amigos, en el calendario que habíamos guardado yo me equivoqué Les había dicho que el uniforme del fútbol les había dicho desde el 3 de diciembre Pero me equivoqué, admito mi error Y sería del día 10 al 11 de diciembre Ojito con eso Así es de que mil disculpas por haberme equivocado Quería hacer lo que era esa aclaración Bueno, regresamos por acá en estos momentos Y vamos a ir a ver qué tal nos va el día de hoy con esa nueva ruleta mágica Que muchos de ustedes pues me han pedido, bueno en los comentarios pues Me han dicho, Soma por favor tráenos lo que son patrones para esa ruleta de ese emote Fíjense amigos de que hoy va a ser directo el día de hoy Pero todavía me siento un poco malo de la gripe No sé qué onda, verdad Pero me siento algo así como con dolor de cabeza Espero sanar pronto Vamos a probar primero que nada lo que es este patroncito El de las cajas mis hermanos Recuerden que en los videos normales yo regularmente doy los giros muy rápido Pero en lo que son los directos me tardo Porque yo saludo a la gente Le doy la bienvenida Le doy las gracias a toda la gente pues que dona, etcétera, etcétera Por eso es de que cuando yo hago un video normal Pues ahí sí vamos al grano Pero cuando yo hago un directo Siempre, siempre me gusta saludar a mi gente Y aquí tenemos lo que es este otro premio secundario Que sería otro premio legendario Empezamos por acá en estos momentos Esta ruleta tiene una duración de tan solo 6 días Sí mis amigos, 6 días Vamos a darle por acá 9 diamantes para no hacer muy largo el video Y pues vamos a ver qué es lo que tenemos Paracaídas, brother Nútil la crew, garena Me tienes que dar los premios en los primeros giros Si no me haces quedar mal con mi gente, brother Ok Tokens, tokens Cuénteme en los comentarios si ya se consiguieron la skin de galaxia a medida Si ya se la consiguieron o no Luego también tenemos la llegada de esta oro royal fea Que se llama paquete heredero carmín Que la verdad ahí no me gustó para nada Puede ser que a ti si te guste Pero bueno ya en los gustos se rompen los géneros Dice mi abuelita por ahí Con los gustos se rompen Pues obviamente Ahí pues generaciones Vamos a ver por acá que tenemos Ok, vean por acá No nos la sacamos Otro, otro hero Otro generation 300 diamantes Y ahí estamos Bueno, el paquete ya lo conocen ustedes Ya es una oro royal pues que había venido anteriormente Y regresó Ahora en estos momentos nos cambiamos de cuenta Para seguir probando más patroncitos Claro que sí mi gente Así es mis amigos que seguimos por acá en estos momentos Una duración de 6 días Y revienta de likes este video si quieres ese emote Brother viene y viene Nuevo y nuevo emote Y no tenemos más espacio Se lo pedimos a Garena Vamos a eliminar por acá lo que es esta banda 100% Buya Y los zapatos Para probar nuestra suerte en estos momentos Y dice 1 Y dice 2 Y ya saben mis amigos Que prácticamente siempre hacemos esta prueba Ya que mucha gente de Tistos Recomienda esto Para poder sacarse lo que son los premios Otra de las cosas que les digo aquí Abajito en el primer comentario fijado Les cuento que Tengo lo que son los patrones Para que ustedes se puedan sacar esta ruleta mágica Muy rápidamente Patrones solo por 9 diamantes Así es mis amigos Se los dejo por acá en un comentario fijado Y empezamos con 9 diamantes En estos momentos Para ver que es lo que nos toca No Otra vez esos benditos toques No puede ser 19 diamantes Ahorita probemos lo que dicen los pictoqueros Que supuestamente dice que eso lo sacamos muy rápido De esta manera Probemos Probemos Será cierto No será cierto Pongámoslo a prueba Claro que si mi gente Claro que si A dejar su hermoso like 19 diamantes Uy brother Probemos otro patrón Entonces brother Probemos otro patrón Porque no nos está saliendo Una duración de 17 días La look royal todavía Yo creí que ya se iba a ir La verdad Bueno Sigamos por acá Sigamos Sigamos con los patrón Así es mis amigos Que como estarán observando por acá en pantalla En estos momentos Vamos a probar lo que son El patrón de las esquinas Un patrón muy mítico Que ustedes me han dicho Soma Pero es que ese patrón si funciona Empezamos en estos momentos Con 9 diamantes Para probar nuestra suerte Y No hombre Otra vez Garena No puede ser posible esto No puede ser No puede ser Queremos sacarnos cualquiera De estos dos premios legendarios Porfa Garenita La La oportunidad Pues ahí está mi brother 19 diamantes En estos momentos Y No puede ser Aunque el emote Está mero rarito Brother Miren ese emote Miren pues Como hace a los lados Ay Que raro Se ve el emote Cracks Cambiamos entonces En estos momentos Así es que en estos momentos Uno de los patrones Que yo les he dicho Siempre En mis videos Miren acá En este patrón anterior Si no me había sacado Muy fácilmente Las famas Pues yo les he dicho Que cuando tengan Muy pocos diamantes Prueben con esos diamantitos Si mis amigos De esa forma Pues obviamente Van a poder sacarse Lo que son los premios Más rápidamente Bueno y en estos momentos Vamos a probar por acá El patrón de las esquinas Esperando que Garenita Free Fire Nos lo dé En los primeros giros Ok, ok, ok Yo creo que esta vez sí No El cabello brother El cabello Banda 100% Y es que sí Mis amigos No nos detenemos Vamos a ir a probar En otra cuentita Claro que sí Recuerden que acá Con el tío Soma Gamer Tienen los mejores patrones Y obviamente Siempre gastando 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 mi brother Para que tú No te arriesgues Así es mis amigos Que seguimos por acá En estos momentos Seguimos claro que sí Mis amigos Vamos a darle en estos momentos A la Lucky Royale Y esperemos que en esta ocasión Si nos salga Acá tenemos lo que son Algunos diamantitos Para probar lo que es Nuestro patróncito A ver cuántas personas Están por acá diciendo Si Soma Gamer Te sacarás Ese emote muy fácilmente A ver cuántos están Por acá en estos momentos A reventar de likes Este video Voy a darle por acá ¿Qué patrón podemos probar? Ah, ok El de las dos esquinas inferiores Probemos este patrón En estos momentos Y pues de repente Nos sale en los primeros giros Por nueve diamantes Esperemos que sí Nos salga No, teníamos 72 diamantes Siempre esa cosa Gente Siempre se va Para ese lado Vamos a darle rápidamente Por acá Para que ustedes puedan observar Y podemos No Esos zapatos feos Otra vez No Sí mis amigos Vamos a probar por acá Lo que es el último patrón Y pues ya de esta forma Nos estaríamos despidiendo Probando lo que ya Es el último patrón Vamos a probar Con este premio mayor Y un ticket Para ver si de repente Nos sale En los primeros giros Empezamos por nueve diamantes Y veamos Que es lo que nos toca Deja tu hermoso like Si tú crees De que me saldrá En el siguiente giro Sí mis amigos Ustedes Me dan lo que es El like De la suerte Pero necesito De su apoyo Por favor Gente Diecinueve diamantes Por acá En estos momentos Y No Brother No Me sale En el tercer giro No me sale En el tercer giro Viene bien trucada Esta ruleta Mis amigos No se la recomiendo Para nada No No gasten En esta cosa Si te gustó el video Deja tu hermoso like Y pues nos estamos viendo De otra forma Y pues ya sabes No uses esos patrones Porque esos no te van a servir Prueba Algunos patrones diferentes Y hasta la próxima Te cuidas